Bienvenida al lanzamiento Deluxe Gamal Feliz de estar aquí por supuesto en mi casa, en la realidad y en mi hogar, en el Gamal Primera pregunta para ti Meli, para ti que es ser Deluxe? Ser Deluxe es ser exclusivo, espectacular, pensar en cada detalle y enamorarse de lo que queremos en ti Ahora que dices eso, como describirías un momento Deluxe en tu vida? Un momento Deluxe es un momento especial, un momento ideal, con buena compañía pero con buen contexto sobre todo Y ahora, como describirías la colección Deluxe en tres palabras? Genial, muy luxury y yo creo que muy sofisticante Bueno, para despedirnos, que fue lo que más impactó el lanzamiento? Los colores que utilizaron, la geometría aplicada a cada detalle del diseño Y por supuesto la alegría de todos los que conocieron la nueva colección de Ruele Gamal Gracias Meli, sigue disfrutando